Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades de 7 Delicings Grand Cross Y hoy gente, traemos una de las noticias más esperadas y al mismo tiempo más temidas que iban a llegar a la versión global Y es la llegada tanto de un nuevo boss, que esto realmente obviamente me hace bastante feliz Porque realmente la mecánica de los boss, de los raid boss estos especiales o de lo como los llaman, final boss ¿no? Los final boss, las final boss battle la verdad es que son unas mecánicas de juego que me gustan muchísimo El tema del ranking, el tema de buscar un equipo suficientemente potente como para estar por arriba El tema de buscar alguna rank suficientemente decente Y sobre todo las skins, que realmente en este caso me gustan muchísimo Si creciendo que la de Meliodas, y es posible que me gane un poquito de hate por aquí, no me termina de convencer Lo primero, la cabeza de Meliodas me molesta, no me gustan los bozales No sé por qué tienen esta manía de ponerle bozales a los personajes masculinos Pero la verdad es que la de Elizabeth es preciosa Y el resto de la skin de Meliodas está bastante chula, excepto la cabeza Pero bueno, no le pones el casco y ya está Es lo bueno de las skins que se las puedes esconder Y seguir manteniendo las estadísticas Así que sin más gente, vamos a reaccionar a lo que es este trailer Que han publicado en el foro de Ned Marble Que este martes aparecerá en nuestra querida versión global Así que vamos al lío y después hablaremos sobre todo lo que pone por aquí abajo Porque es bastante interesante Así que vamos allá Y ahí lo tenemos Final boss Fijaos en quien ha aparecido por ahí Aunque bueno, lo habréis visto en el título, ¿no? Es lo que hay Tampoco podemos crear excesivo hype Pero ya nos están mostrando cositas Y de hecho nos están mostrando incluso el equipo que vamos a tener que llevar Vale, tenemos por ahí a Merlin Tenemos por aquí a Gouzer Y tenemos aquí ¿A quién? A nuestra amiga, ¿no? A nuestra amiga Derieri Así que bueno, vamos a continuar Qué bonitas son las skins In-game me gusta muchísimo más El problema es que el Splash Art No sé El de Meliodas no me convence nada Mola un montón Y aquí es donde llega Uno de los problemas Más importantes Que tenemos A los que tenemos que enfrentarnos Y ahí lo tenemos, gente Llegará con esta nueva actualización La próxima de este mismo martes Y obviamente Como habéis visto por ahí Aparece nuestra amiga Derieri Derieri Que sinceramente Me viene bastante mal Me viene bastante, bastante mal Que aparezca esta señorita Y es que ya sabéis Que bueno Me he estado estampando Prácticamente todos los runners que aparecen Sabéis que me gusta tener Todos los personajes Pero El Lost Bunny está más cerca De lo que parece Mucha gente coincide En que debería salir en septiembre Yo realmente sigo pensando Que no debería ser así Bueno, voy a poner un poquito la música Que si no Nos quedamos aquí bastantes osos Yo personalmente pienso Que el Lost Bunny va a tardar Un poquito más en aparecer Pero quién sabe, gente Tampoco hay que jugársela Y hay que gastar Los mínimos diamantes posibles De aquí a la salida De Lost Bunny Recordad que Si llegamos Bueno, si Lost Bunny llega global De la igual manera Que llegó a JP Necesitaremos 900 diamantes Para asegurarnos mínimo Una copia del mismo Y aunque nos salga Deberíamos tirar Los máximos multis posibles En dicho banner El cual también me dijeron Que parece ser un banner Bastante interesante En el cual estarán Muchísimas cartas Que a día de hoy Son muy pero que muy buenas Incluida la propia De Ieri Que debería aparecer En dicho banner Y algunas otras cartas Que también lo son Como el Demon Meli Como el Como por ejemplo Oscar Norverde Todo ese tipo de cartas Potentes Deberían aparecer En el banner De Meliodas Que sería el primer Festival Como tal Sería el primer personaje Exclusivo De una celebración En particular Insisto Todo el mundo coincide En que debería llegar Para la celebración De los 6 meses Es bastante posible Si no he llegado Para la celebración De los 6 meses Deberíamos llegar A la de navidad Directamente Porque yo creo que Este personaje No va No va a tardar mucho No va a devorarse mucho En aparecer Así que como os mencionaba El problema de que aparezca De Ieri Es que De Ieri Es un personaje Bastante importante Primero Para el Boss Meli Que obviamente Nos va a venir bien Para el Boss Meli Eli Y aparte de eso También nos viene muy Pero que muy bien Para el guild Boss actual Y es que Obviamente Si queremos competir En cuanto a Ranking de guilds Ya sabéis que Por estar en el 0% Nos dan recompensas Extra O básicamente Nos dan la recompensa Más importante Que sería 600 monedas semanales Y ese colgante SSR Por lo menos De momento Actualmente No tenemos más recompensas En la versión JP Que sean Bueno Ya sabéis Que lo que debería aparecer En la versión global Perdón Lo que debería aparecer De un momento a otro O un poquito más adelante Que apareció En la versión JP Que sería la guerra de clanes Para la cual hay que estar En un top No sé si era top 10 O algo por el estilo Me parece una completa locura Pero bueno Habría que estar en un top Bastante elevado Para poder conseguir luchar En ese modo de juego Pero básicamente Esa Derriere Nos va a venir Muy pero que muy bien Si queremos mantener Ese ranking Porque obviamente Muchísima gente va a tirar Y obviamente La gente que consiga Derriere Es bastante probable Que consiga hacer Muchísimos más puntos Que Jericho Con lo cual Gente Es lo que hay Vamos a tener que tirarle Unos cuantos multis A Derriere A ser posible Los mínimos Posibles Obviamente Derriere es uno de esos personajes Que nos viene bien Con dupes No sabemos si aparecerá Junto con la otra Derriere Si aparecerá Con la de Coinshop Es posible que sí Según tengo entendido La otra es bastante viable En según que situaciones Incluso en el PvP Así que lo iremos viendo Pero lo importante Sería esa Derriere roja Que nos va a venir También Tanto para el Final Boss Como para el Guild Boss Así que gente Mi recomendación Para la salida de Derriere Obviamente Tiradle Tirando un poquito Aunque sea la rotación De respeto No sé con cuantos diamantes Estaréis actualmente Yo la verdad Es que tampoco tengo muchos Pero es que poco a poco Tenemos que hacer Este tipo de cositas Para ir consiguiendo Los personajes Que son más importantes Yo que soy estúpido Pues me voy tirando En cada banner Más diamantes De los que debería Y con lo cual Voy a llegar Con bastantes pocos diamantes O menos de los que debería A este banner Y también al banner De los Vayne Pero es lo que hay gente Mi manía de coleccionar La verdad es que me puede Y ya veremos Que acaba ocurriendo Pero bueno En cuanto a la información Que nos ponen por aquí Básicamente nos dicen Que los dos son Speed Pero tanto Las desventajas Como las ventajas De atributo Van a estar deshabilitadas Así que a priori Deberíamos poder hacer El equipo que queramos Por eso Vamos a poder llevar Tanto a Delieri Que era roja Si no recuerdo mal Como a la Merlin roja Que ahora lo mostraré Como al Al propio ¿Cómo se dice? Como el propio Gouzer Así que con lo cual Deberíamos estar Técnicamente Salvados ¿No? Son inmunes a corrosiones Stunts Y Petrify Lo cual quiere decir Que son totalmente Susceptibles De recibir Freeze Melioda se recuperaría Del Freeze Nada más empezar su turno Mientras que Elisabeth no lo haría Con lo cual Ya sabéis Cómo vamos a tener Que jugar con esto Obviamente Deberemos deshabilitar Las habilidades De curación De esa Elisabeth Con la Merlin Por eso es una unidad Tan 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 importante Por aquí Y obviamente También deberíamos a Merlin Para hacer el máximo daño posible Con ese Freeze De nivel 3 Y golpeando con De Diary Así que lo iremos viendo Meliodas tampoco Se le puede deshabilitar Las habilidades ofensivas Cuando el Cuando sus orbes De ultimate Son de 4 o menos Es básicamente La pasiva Del Demon Meli Azul Las dificultades serían estas Y básicamente El CC que nos piden Por cada una de ellas Sería el que estáis viendo Por aquí Nos hablan de las dos fases Que tendría En la primera fase El counter de Meliodas Solo se activaría Contra habilidades de desventaja Que obviamente Vamos a tener bastantes O la más importante Las más importantes Serían las de Merlin Y la de Bueno las dos de Merlin Porque las dos de Merlin Actualmente son desventajas Desde el rango 1 Pero obviamente Pues tendríamos que Aplicar ese Petrify Ese Petrify No, ese Freeze Para poder hacer El máximo daño posible Y por aquí tendríamos Que la ultimate de Elizabeth Aplicaría el rejuvenecimiento Con lo cual Es bastante importante Que Elizabeth No llegue a tirar la ultimate Porque si no Va a ser bastante molesto Sinceramente Ya sabéis que yo No jugué en la JP Con lo cual Para saber las mecánicas exactas De este modo de juego O de este final Boss en particular Pues tendremos que esperar A verlo en global Porque obviamente Yo me puedo hacer una idea De como va a ser el enfrentamiento Pero no nos lo puedo confirmar Hasta que llegue el momento Aquí nos recomiendan Obviamente Que hagamos Freeze A la Elizabeth Y luego la fase 2 Pone que el counter de Meliodas Se activará con absolutamente Todas las habilidades Que Elizabeth Va a tener una habilidad Que nos va a Que va a No dejarnos utilizar Tanto buffos Como debuffos Esto podría ser A priori bastante molesto Entiendo que deberíamos Acabar con Elizabeth Lo antes posible Y también Los ataques de Elizabeth Y los de Meliodas Pone que Los ataques ultimate Perdón Pone que contienen El ruin effect Que lo que hace el ruin Es hacer daño Bueno, perdón Incrementa el daño recibido En función de los buffos Y debuffos Por debuffo Puesto en el enemigo Lo cual puede ser Bastante molesto A priori en el equipo Que os voy a mostrar No deberíamos tener Cleanse Con lo cual va a ser Relativamente peligroso Pero insisto Que ya veremos Que vamos a poder ir haciendo Aquí tendríamos Las skins gente Que son una auténtica Preciosidad De verdad Me encantan Son muy pero que muy bonitas Y luego por aquí Tendríamos las recompensas Que podríamos conseguir En la tienda Parece ser que vamos a poder Conseguir tanto la skin De Meliodas Como la skin de Elizabeth Que en su momento La skin de Elizabeth En JP Solo se pudo conseguir Con ranking Así que se agradece Porque vamos a poder Conseguir las dos skins Sobre todo la que más me interesa Que es la de Elizabeth Que es una auténtica preciosidad En cuanto a temas de uso Sí que es cierto Que me interesa bastante más La de Meliodas Pero vamos a poder conseguir Las dos Sin ningún tipo de problema Simplemente farmeando Y aquí como siempre Pues tendríamos las recompensas Del ranking Porque en la top 50 Ya tendríamos los 35 diamantes Que es lo importante Y por otro lado También tendríamos por aquí Pues las recompensas De estar más por arriba Que intentaremos obviamente Conseguirlas Para conseguirlas Es probable que necesitemos A Derieri Ya lo iremos viendo Así que nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo El equipo que os voy a recomendar Ir subiendo Para este enfrentamiento Es el que os voy a poner Por pantalla Simplemente quitando a Escanor Y poniendo a Derieri Perdón Quitando a Escanor Y poniendo a Derieri Cuando llegue el momento Yo tengo que subir a esta Tengo que subir a esta Y si llega a Derieri Por Dios Quiero sacarla lo antes posible Pues pondremos a Derieri aquí En el caso de que no tengamos a Derieri Ya iremos viendo Que vamos a hacer Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndoos al canal Es totalmente gratuito Y ayudáis muchísimo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego